Primero Futuro, Daniel Escalante. Carlos, imagínate desayunar, comer, cenar y dormir tecnología. Y además rodeado de gente que ama la tecnología. Pues tú. Campus Party, ahí les va. Yo prefiero un pastelito. La Ciudad de México será la sede del evento más importante para los amantes de la tecnología. Campus Party. Lo que estés soñando en el futuro lo vas a vivir aquí ahora. Se trata de una verdadera fiesta. En donde miles de participantes se reúnen con sus computadoras durante 5 días. Las 24 horas del día. Para compartir inquietudes, intercambiar experiencias y realizar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Más de 120 entidades públicas y privadas apoyan este evento que por primera vez en México. Instalará un servidor local que permitirá una conexión a internet con una velocidad de 10 gigabytes. Literalmente, se trata de una super carretera de la información. Se espera la participación de 3.500 campuseros y un millón de participantes en línea. Lo específico del evento es que la gente se viene a vivir dentro del evento. Cogen su computador, su tienda de campaña, su sleeping bag y se vienen 5 días aquí dentro a convivir con otros apasionados como ellos. También se espera la asistencia de 20.000 visitantes a las zonas abiertas para el público. En donde se busca crear una verdadera experiencia con las plataformas tecnológicas. Campus Party nació hace 13 años en España y se ha convertido en la mayor fiesta informática del mundo. Tiene 15 áreas temáticas, todas relacionadas con temas de tecnología. Hay astronomía, robótica, desarrollo de software, programación, música, diseño, vídeos, blog. Sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados, se han instalado cuatro zonas temáticas para desarrollar conferencias, talleres y competencias. En la zona de ciencia, los campuseros conocerán lo último en robótica y modi, que es la técnica de modificar estético funcionalmente partes de una computadora. En la zona de innovación, se presentarán nuevos programas, redes y laboratorios de computación. Y en el área de ocio digital, será posible interactuar con juegos de computadora, consolas y simuladores de última generación. Entre las zonas abiertas a todo el público, habrá exposiciones de nuevas tecnologías. Un campus del futuro, con los últimos avances alrededor del mundo. Y una novedosa área de bautizos digitales, que busca la inclusión tecnológica de cualquier persona al mundo digital, sin importar su condición, género o edad, a través de cursos de iniciación a Internet. El evento será inaugurado por Tim Berners-Lee, considerado como el padre de la web. Campus Party se ha realizado con éxito en España, Brasil y Colombia. Por primera vez, llega a México. Alberto Tinoco, Guadarrama, Noticias Televisa. Expo Vancomer, del 12 al 16 de noviembre. ¿De verdad prefieres un pastelito? Gracias, Daniel. Gracias. El primero futuro. Gracias.